Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. La candidata izquierdista Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales en México, según tres encuestas a boca de urna difundidas la noche de este domingo. De acuerdo con la firma en Gol, Sheinbaum, de 61 años, obtuvo el 57,8% de los votos contra el 29,1% para la centroderechista Xochitl Gálvez y el 11,4% para Jorge Álvarez Maínez. Otros dos sondeos de los medios de Televisa y El Financiero proyectaban a Sheinbaum como ganadora sin revelar aún porcentajes. Tras esta noticia, la prensa argentina no tardó en reaccionar y esto es lo que dijeron. Escuchemos. Claudia Sheinbaum gana las elecciones en México. La candidata de izquierda será la primera mujer en la historia del país en asumir la máxima responsabilidad al frente del Estado mexicano. Ya te digo que si México ahora es potencia, vos te podés imaginar lo que se volverá ahora. Ojalá en Argentina fuéramos inteligentes, con Milen, México va en picada, Argentina va en picada. Mientras México, con buenos presidentes, poco a poco se va convirtiendo en una potencia. El futuro de México es brillante, ¿me vi? Desde aquí, de Buenos Aires, basitinamos un futuro prometedor en México. Con ello, Sheinbaum se perfila para ser la primera mujer presidenta del país latinoamericano. De confirmarse la tendencia, Sheinbaum acudirá al sótalo de la Ciudad de México para celebrar su triunfo en las urnas ante sus seguidores en un evento masivo. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.